Bienvenidos a un nuevo video con Polo Ambrosio Aquí estamos con el famoso gusano ¿Cómo está un gusano? Bueno pues hoy en este día nos venimos a dar una Pequeña ayuda aquí a la familia Doliente Hernández Lucas Es algo que no se esperaba Pero gracias también A toda la gente que apoyó Y aquí andamos dando la ayuda que se logró Recaudar y Venimos a entregarlo Entonces aquí estamos con Con el muchacho que va a dar las gracias A las personas que han ayudado En esta oportunidad pues Quiero agradecer infinitamente A todas aquellas personas Que han dado pues Su colaboración hacia nosotros la familia Gracias de todo corazón Voy a leer la lista De todos los que Han colaborado Primero Tenemos a Brandon González Selvin Figueroa Odilma López Bayron Ortiz Kevin Ortiz Bueno aquí aparece Solo cigarritos No sé Beto García Gelo Ortiz Yolanda López Gamadiel Ortiz Bayron Ortiz Joel Ortiz Armando Ambrosio Cristian González Emerio González Beto Figueroa Beto Figueroa Beto Figueroa Beto Figueroa Edi Ortiz Gracias a todas estas personas Que aquí aparecen en el listado Y primeramente Dios Dios se lo va a pagar Porque uno No tiene La oficialidad como pues Pero Dios que lo bendiga Y que bueno que esa gente Se ha tomado el tiempo Y tiene la voluntad De ayudar Como yo digo La cantidad no importa Lo que importa Es la voluntad Que tiene la gente Entonces Gracias también De mi persona Que me llamaron Me tomaron en cuenta Para poder Sacar este video Entonces aquí Gustavo También va Tiene otro listado más Si como dijo Walter Hace unos momentos Ahorita yo también Les voy a leer Una lista De todos Gracias por apoyar Es Luis Ortiz Eric González Erasmo Vicente Cheyo García Juanelo Páez Héctor Ortiz Alfredo Ambrosio Mariles Páez Marcelino González Pablo Figueroa Alfredo González Ariel García Marco Tulio Páez Brian Martínez Jamie García Hermelindo Páez Remberto Ambrosio Nin García Danilo Páez Consuelo Ortiz Jorge Ortiz Selvin López Bayron Martínez Y aquí aparece Uno solamente Nada más Por Martínez Y Ergeni Lucas Los que colaboraron Con un poquito Y muchas gracias Por haber colaborado Con la familia Hernández Lucas Y ha sido Algo que nos Nos sorprendió Y ellos también Gracias por estar Siempre en el apoyo En total Cuántos fueron Las personas Que ayudaron 55 55 Entonces el total Que se reunió Cuánto es el total Que En dólares Fueron 1300 En que tales En Guatemala En efectivo Aquí son 10.626 Eso fue lo que Se recibió Acá en el banco Ese dinero Fue recibido Gracias Otra una vez más Si Si a ver No hay No hay palabras Para agradecer La ayuda Que la gente Los daba A pesar que Están en el extranjero Ellos tienen La voluntad Y tienen el corazón Para poder hacer esto Porque En estos casos Pues No se le desea A nadie Lo que Lo que Pasa Porque Solo Dios Sabe Lo que Tiene previsto Para uno Entonces Como uno dice Hoy podemos estar Platicando Ya mañana Pues Solo Dios Sabrá Cuál Es el destino De uno Pero De todo corazón Gracias Esta ayuda Viene desde Nueva Jersey Estados Unidos La lista Que yo tengo Viene de Sherry Hill Nueva Jersey A todos ellos Allá Gracias Esos Fueron Entre Quebracho Y el Roblar Los que Ayudaron Si Esta lista Viene Ya Parejo Estás leyendo Uno que decía Petende Si Ahí viene Un nombre No sé Petende Solo Petende Y no sé Ajá Son personas Que tienen El agrado Y la buena Voluntad De colaborar Si es cierto De mi parte Y de parte De toda la familia Pues Gracias Bueno aquí Tenemos también A la hija También Que quiere decir Algunas palabras De mi parte Que Dios Los bendiga Nosotros Solo podemos Decirle Gracias Pero De Dios Van a recibir La palabra Del Señor Dice que Dios ama Y bendice Al dador Alegre Y ustedes Que tienen Viva A su madre Y a su padre Cuídenlo Valórenlo Porque nadie Sabe Como es el dicho Lo que tiene Hasta que lo ve Perdido Es palabra Muy cierta Eso Mil gracias Bendiciones Cuídense Y que Dios Los bendiga Gracias Bueno aquí Está el esposo También de ella De Doña Maribel Y algunas palabras Que usted pueda decir Eso Solo quiero Decirles A los Amigos Colaboradores Y familias Que están allá Muchas gracias Por haber colaborado Nosotros Los seres humanos No pagamos Lo que hacen Por uno Pero Dios Es el que Les va a pagar Y les Y que les Multiplique Bendiciones De una manera Especial Estas son Mis palabras Y gracias Por todo Va Muchas gracias Entonces Y aquí Tía Marina También va a hacer Unas palabras Dice En esta tarde En esta tarde Pues damos Gracias a Dios Porque Tuvieron el bien De estar aquí Con mi hermano Va por Consolándolo En esta tristeza En que estamos Todos Porque todos Sentimos la muerte De la Maribel Va Porque son cosas Que nunca se esperan Pero esperamos En Dios Que todos Los que colaboraron Que el Señor Les bendiga Y les multiplique Su dinero Que les dé fuerzas Y que los cuiden Dequiera que estén Estas son mis palabras Y el video Que van a ver Pues Que les sirva De bendición Y de tristeza Si Porque en este caso De todos Ya Para todos Se encuentra Son cosas Que uno Nunca espera Porque Hacía poquito Yo había venido Y había platicado Con ella Y ver que Ese día Que yo salí Para Futeapa Adela Y me regresé De Catocha Porque Ya había Ya había La razón Que ya Ella había fallecido Y porque yo A mí me llegaron A buscar A las dos De mediodía Que la sacara A las dos Entonces yo En todo el camino Me fui hablando Con ella Me fui platicando Tranquilo Entonces lo que a mí Me gustó Que ella me aconsejó Y el día siguiente De las noticias Que había pasado Estas cosas Pero como hablamos Va que Hoy estamos hablando Mañana a saber Entonces Pues para mí Fue una sorpresa Cuando me avisaron Cuando me dijeron A mí lo que había pasado Pero Como eso así es Uno nunca sabe Su día Somos de Dios Y la muerte Pero uno nunca quisiera Que un ser querido Se faltara En la casa Conmigo ella Fue una gran persona Sí Es cierto Sí Pues gracias Por todo Pues el Señor Les bendiga Y los cuide Donde quiera que estén Y estas son mis palabras Gracias Así que Gracias entonces Por la ayuda De mi parte Como les digo Pues también de Gusano Que ahora no se encuentra Panchulón aquí Pero aquí estamos Solo con Gusano Porque esa fue Una sorpresa Que a mí me llamaron Para poder sacar El video Y aquí estamos Va Porque Las personas Que lo buscan a uno Pues uno No tiene que Negarse a los favores Entonces Este video No se hace Para otra cosa Sino que se hace Para darle Las gracias A las personas Que apoyaron A esta familia Hernández Lucas Entonces pues De mi parte Gracias También gracias Por haber apoyado En esta causa A la familia Hernández Lucas Y todos los que Apoyaron segunda vez Gracias por todo Lo que hicieron Ustedes También por nosotros Gracias Sí Pues allí estamos Nosotros Cualquier cosa Aquí estamos Nosotros Para estar Apoyando a la gente Si ustedes gustan Apoyar a la gente Humilde Pues aquí estamos Nosotros Ahí les vamos A dejar Nuestro Facebook A mí me pueden Buscar como Polo Ambrosio Como Gusano González También en Facebook También ahí Pues cualquier cosa Nosotros estamos Para servirles Y aquí es el lugar Donde ellos viven Vamos a hacer Unas tomas Es un hogar Muy humilde Pero Aquí esta gente Cuando viene La gente aquí Platican Aquí se encuentran Lo que Muchas cosas Entonces Nosotros Los visitamos Así Seguido Gracias Gracias de todo Corazón Y será Un hasta la próxima Yo pues me lleno De gusto Que hay gente Que le gusta Colaborar Con la gente Que lo necesita Entonces pues Gusano Gracias también Por apoyarme Ahí estamos Y entonces pues Que Dios los bendiga Siempre Y será hasta la próxima Se despide Usted es amigo Pueblo Amorosia